A menos de dos horas de conocerse la noticia de un homicidio en Valledupar, se produjo el crimen de un médico al interior de su residencia, ubicada en la carrera 16, número 945 del barrio San Joaquín, de esta ciudad. Se trata del galeno Walfran Suárez Infante, quien fue golpeado y asfixiado por dos sujetos de nacionalidad venezolana. Uno de ellos sostenía una relación sentimental con él. De acuerdo a la versión de algunos moradores, el profesional de la Salud alertó a los vecinos pidiendo auxilio, lo que prendió las alarmas que algo ocurría en el lugar. Varios de los moradores del sector irrumpieron en la vivienda y arremetieron contra los venezolanos, quienes a pesar que trataron de darse la fuga, fueron capturados por policía, evitando que estos sujetos resultaran linchados. En la mañana de hoy en el barrio San Joaquín se presenta un homicidio que es objeto de investigación, debido a que tenemos dos personas capturadas, uno de los cuales convivía con la persona asesinada y el otro es una persona que conocía a uno de los habitantes de esta residencia. Se inicia una discusión al interior de la misma y al parecer asfixian al médico. Esas dos personas son ciudadanos venezolanos, los cuales están siendo judicializados en el momento. Los ciudadanos una vez escuchan los gritos y observan a una persona en el techo, dan aviso a la policía y es cuando la policía hace presencia en el lugar y logra establecer la escena y da captura a las dos personas que se encontraban en el lugar. Los presuntos autores del asesinato serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. Las pesquisas del caso quedaron a cargo de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron hasta la morgue de la ciudad. Repudiable este tema con el doctor Juan Fran Suárez, un médico intachable, un gran funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, una persona que hoy además de lamentar por supuesto la muerte de Walfran, la Secretaría de Salud queda sin uno de sus mejores funcionarios. Bueno, lamentable lo de Walfran para el gremio médico que la mayoría lo conocimos desde hace muchos años. Tuve la fortuna de haberlo tenido de director del hospital de Tamalameque en el 95, 97 y después en la Secretaría de Salud. Quiero decir un excelente ser humano, un médico a toda prueba. Perdemos un gran amigo también y lamentable todos los insucesos que atañen al sector médico, pero también lamentable la inseguridad en Valladupar. Cabe anotar que el oxiso era el jefe de auditores de la Secretaría de Salud del Cesar y además se desempeñaba como teniente de la reserva activa del Ejército Nacional y fue miembro de la Cámara Junior Internacional en el Cesar y la Guajira. Soy un pueblo bellano nativo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy un padre de dos hijos, Buncoa Valentina y Samuel Mindiola. Mi esposa, Yoraima Navarro. Estudié en la escuela de Piñemo y el Pantano. Orgullosamente soy egresado del 7 Bucinguecan de Nabucímaque. Me hice profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Estudié Administración de Empresa. De igual manera una especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz. Posteriormente un certificado de Desarrollo Rural en BA en la Universidad de La Sabana en Gobierno y Liderazgo. Tuve la gran oportunidad de trabajar con el pueblo campesino del centro del país. Presté mis servicios profesionales en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del cultivo del cacao, donde trabajamos con organizaciones víctimas del conflicto armado. De regreso al municipio como profesional, ejerciendo como administrador del resguardo Arhuaco, de la Sierra y de la Confederación Indígena Tayrona, tuve la posibilidad de aprender el manejo de recursos públicos, donde estuvimos en más de ocho comunidades. Resaltamos la comunidad de Gunchucoa, de Jimaín, de Carua, de Minas de Iracal, en veredas importantes como Montes Grandes, como La Onda, como Puerto López, como San Pedro, San Pablo. Posteriormente participamos de manera activa en la ruta étnica para definir cuál va a ser la acción del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET y en ese ámbito regional logramos nosotros, conjunto con los campesinos, con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perejá, un documento que sirve de base fundamental para la proyección que tiene Pueblo Bello. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.